En este vídeo vamos a ver cómo crear pixel art en Blender a partir de tus modelos 3D de una forma súper sencilla, rápida y gratuita. Y encima con unos resultados tan impresionantes como los que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Así que veremos cómo funciona la interfaz y aprenderemos a utilizarlo e integrarlo en todas las versiones de Blender. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de descarga del addon, que va a ser el que nos va a generar estos renders pixelados. Y este addon lo creó Lucas Roedel a partir del trabajo de Mezaka, que es un gran artista en esto del pixel art. Así que os voy a dejar su canal de YouTube aquí debajo por si queréis echarle un ojo, porque realmente su trabajo vale la pena. Y lo primero que vamos a hacer va a ser descargarlo. Ahora nos vamos a Blender y decir que para este tutorial estoy utilizando la versión 4.1 de Blender. Porque a partir de la 4.2 creo que es y la 4.3 hay algunas cosas que han cambiado. Y para este addon hay cosas que de primeras no funcionan. Pero no os preocupéis porque os diré cómo hacerlas funcionar. Porque es un cambio súper sencillo y de hecho voy a mostrarlo con las dos versiones para que no haya ningún tipo de problema. Entonces lo primero que hay que hacer es instalar el addon que nos acabamos de descargar. Para los que no hayáis instalado nunca un addon os lo explico en un momento. Y para los que sí pues o podéis saltar al siguiente capítulo o esperar ya que van a ser sólo unos segundos. La cosa es tan sencilla como irnos a Edit, Preferencias y después al botón de Instal. Seleccionáis sin hacer nada más el archivo que os acabáis de descargar y ya lo vais a tener instalado. Y en la versión de 4.2, 4.3 la única diferencia es que el botón de Instalar ahora aparece en esta flechita de aquí. Pero el proceso es exactamente el mismo. Una vez tenemos instalado el addon ya podemos comenzar a utilizarlo. Para encontrarlo presionamos la tecla N y se nos abre la barra lateral derecha. Y nos vamos a la pestaña de Pixel Render. Apretamos al botón Render Settings que te configurará automáticamente las opciones de Render. Y aquí es donde está como el mayor fallo si usas Blender 4.2 o versiones superiores. Y es que probablemente te va a dar error. Porque como han movido de sitio algunas opciones yo entiendo que el código pues sale este error. Pero es tan sencillo como hacer los ajustes del render de forma manual. Entonces solo tienes que irte a propiedades del render y seleccionar que esté en If. Después en el número de samples de render y del viewport poner 1. Y la resolución del render que sea 250 por 150. Esto también luego lo puedes cambiar. Sí que verás que hay variaciones y que quizás se percibe menos el efecto pixel. Pero al final puedes encontrar un balance entre tener más resolución y que se siga viendo ese efecto. Eso ya es cuestión de gustos y de ir probando. El siguiente paso es darle a crear material. Levantamos la ventana de abajo y la ponemos en modo Image Editor. Voy a borrar el cuadrado y a añadir a Suzanne para que podáis ver mejor el efecto. Y voy a configurar la cámara también. Ya sabéis que para acceder a la vista de la cámara, el número 0. Y si la queréis mover con la vista, nos vamos a la pestaña de View y seleccionamos Camera to View. Y ahora cuando muevas el ratón se moverá la cámara contigo. Ahora seleccionamos la vista de render y cuando pulsamos F12 ya podemos ver que se aprecia algo. Después vamos a desplegar otra ventana donde seleccionaremos el material que se ha creado. Aquí hay muchos parámetros que podemos modificar, pero os voy a mostrar los más importantes. En Soft Light puedes controlar la fuerza del efecto este como de los puntitos, aunque tendremos que ir haciendo el render para ver los resultados. Y también tenemos el Color Ram que lo veremos un poco más adelante. Si nos vamos a las propiedades del render y al apartado Freestyle, podemos controlar el grosor de la línea. Y si nos vamos a las propiedades del material, le podemos cambiar el color. Si queréis conseguir una buena paleta para vuestros diseños de pixel art, os recomiendo esta página, donde podéis ir al apartado de paletas, incluso seleccionar la cantidad de colores que queréis, etc. Y os la podéis descargar como si fuera una imagen. Y si la queréis tener como referencia en vuestro proyecto, le dais al número 1 para que se os ponga la vista frontal y aquí añadís una imagen de referencia. Después volvemos al Color Ramp y ahora sí que podemos cambiar los colores de nuestro diseño. Yo lo que voy a hacer es eliminar uno para quedarme con cuatro y así me será más sencillo generar las luces y sombras. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el resultado final de nuestra Suzanne. ¿Qué os parece? Ahora me apetecía probar con otro diseño distinto, algo que fuese más así como una escena. Y voy a seguir exactamente los mismos pasos. Voy a configurar la cámara. ¡Gracias! 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 Vale, me gusta muchísimo el resultado. Lo único que voy a hacer ahora es tocar algunos detalles y así aprovecho también para enseñaros que la luz de la escena también afecta muchísimo a los colores del diseño. Entonces vamos a mover la luz. Y aquí podéis ver cómo las luces y sombras cambian completamente. Entonces voy a volver a editar un poco para que no sea todo tan exagerado y tenga un poco más de uniformidad. Y la verdad es que me gusta muchísimo este render. Ahora vamos a probar con una vieja conocida que es la araña o el bicho este alienígena que generamos en el vídeo anterior con inteligencia artificial. Si no lo has visto, te recomiendo también que vayas a verlo después de este vídeo. Y vamos a ver cómo se convierte de 3D a pixel art. Para mí esta araña nunca defrauda, de nuevo me parece espectacular el render. Y creo que esto ya es un claro ejemplo visual de la cantidad de posibilidades que tiene este addon. Y que a la que te pongas a trabajarlo un poco puedes conseguir resultados súper realistas e impresionantes. Espero que este vídeo os haya servido y os haya descubierto un poco más las maravillas de Blender y del mundo 3D en general. Sabéis que podéis seguirme en mis otras redes sociales. Y que si os ha gustado este tipo de contenido, pues podéis suscribiros y darme vuestro apoyo. Como siempre, gracias por estar y nos vemos muy muy pronto con muchas novedades. Gracias por ver el video.